Bueno, continúa el revuelo por las reuniones del fiscal nacional Jorge Abbott antes de ser nombrado en su cargo. Desde la Asociación Nacional de Fiscales aseguraron que estos encuentros sí afectan la transparencia que debiera existir en la elección de este puesto. Y queremos conversar a esta hora con el expresidente de esa asociación, el abogado Claudio Uribe. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Abogado, en su momento usted dijo que efectivamente no tenían la posibilidad los fiscales de hacer el trabajo como correspondía y en las condiciones que les correspondía hacerlo. Y que no había existido fuerza para resistir las presiones políticas. Luego de ver esta entrevista al fiscal nacional, ¿se corroboran esas impresiones que había dado usted a conocer cuando renuncia? Sí, claro. En mi modesta opinión por lo menos se corroboran. Claramente acá teníamos una autoridad que si se reunía en su casa con el poder político difícilmente se iba a poder plantar fuerte para hacer las exigencias que correspondían ante esas mismas autoridades. De manera tal que el sentido yo creo que se nos da la razón en cuanto a que no estaban las condiciones para pelear por un ministerio público, por una fiscalía más fortalecida. Eso es en un par de reuniones que supimos. ¿Hay otras, abogado? A ver, no tengo idea. La verdad es que a estas alturas del partido yo creo que es mejor ni siquiera elucuburar. Yo no tengo conocimiento de más reuniones, no sé de más reuniones. Si salen más reuniones no me extrañaría, pero la verdad es que yo no sé de más. Pero de acuerdo a lo que usted planteó y que también se ve en esta entrevista, el fiscal nacional no tendría la fuerza suficiente como para dirigir el ministerio público, defenderlos a ustedes para que hagan su trabajo. Usted estuvo 18 años y se va con esta sensación de frustración. ¿Qué es lo que está fallando hoy día en el ministerio público? A ver, pongámoslo así. Yo en 18 años nunca me reuní con un imputado en mi casa. No conozco ningún fiscal adjunto que en 18 años se hubiese reunido con un imputado en su casa. ¿Ya? Y resulta que nos enteramos que el fiscal nacional sí lo hace. Eso claramente marca que la autoridad más importante del ministerio público no tenía clara la misión institucional, por decirlo, por lo menos por decir eso. ¿Ya? Aquí, entonces, si no se tiene clara cuál es la misión institucional, si no se tiene claro cuáles son los objetivos, es difícil que podamos defender en buena forma la misión del ministro público y garantizar que nos centremos en eso. Claro. Y, bueno, también supimos de esta reunión con el hoy ministro de Justicia, donde se llega a un acuerdo de un juicio abreviado con un imputado que ya había aceptado su culpa. ¿Eso le llama también la atención, me imagino? Sí, lo que pasa es que siempre hay que cuidar las formas. Y cuando se andan mandando recados por terceros y se usa como una cosa tan informal en causas que son tan delicadas, la verdad es que eso por lo menos no se ve bien. Y en ese sentido criticamos en su minuto las decisiones que se tomaron en algunas causas donde los mismos fiscales a cargo de la investigación sentían que había que llegar más adelante, que había que llegar con más fuerza hasta las últimas instancias, y eso no se hizo. Entonces, la verdad es que en ese sentido parece cuadrar todo cuando vemos que había este nivel de confraternidad y de buenas relaciones en las esferas de poder, por decirlo de alguna manera, y se actuaba de una manera que no es propia de un órgano persecutor que no tiene que mirar otra cosa que no sea la persecución penal. Absolutamente. Ahora, el caso que conocimos con más claridad fue en el caso SQM, donde efectivamente lo que ocurre ahí es que se sacan los fiscales que estaban investigando, se pasa la causa a otro fiscal. ¿Hubo en otros casos, abogados, sugerencias, declaraciones o decididamente órdenes de no seguir investigando causas? No, yo mentiría si dijera que hubo órdenes de ese tipo. Lo que conocimos fue lo que se conoció públicamente, que lo dijo incluso el fiscal nacional en una cuenta pública, causando en su minuto un escándalo. Es decir, que acá había que acotar las investigaciones, que había que velar por los equilibrios, que había que preocuparse con una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que hace el Ministerio Público. Eso, de verdad, lo que yo sí estoy seguro es que creó un clima al interior de la fiscalía donde quedó claro que no había piso suficiente para perseguir hasta el final en todas las causas políticas, que así se le llamaba, porque por lo menos la autoridad nacional tenía una mirada mucho más laxa, por llamarla de alguna manera. Ahora, esto, claro, sustenta la posición de la sensación que hay en las personas de no creer en las instituciones y de creer además que hay una justicia para pobres y otra para ricos o para personas conectadas. ¿Usted diría que no había justicia en ninguno de los dos casos? ¿En una porque se les dio mangancha y en el otro porque precisamente ocurrió lo contrario? No, no, yo diría que la inmensa mayoría de los fiscales tratan de hacer su labor con los pocos recursos de que dispone. Pero, efectivamente, en las causas políticas, yo sí diría que probablemente faltó decisión desde la Fiscalía Nacional para llegar hasta las últimas consecuencias y eso desde ya causó un daño de imagen tremendo al Ministerio Público, daño del que, por lo que me doy cuenta, nunca se ha podido recuperar. Llama también la atención que haya salido un grupo de fiscales, sobre todo regionales, apoyando al fiscal nacional. ¿A qué lo atribuye usted? A ver, lo que pasa es que si uno lee la declaración de ellos, lo que ellos dicen es básicamente que a nosotros el fiscal nacional no nos presionó para tomar decisiones. ¿Ya? Primero, yo creo que estas reacciones corporativistas, estos apoyos de los subordinados al jefe en general no aportan mucho al debate. Y en segundo lugar, la verdad es que yo no sé qué otra cosa hubiesen podido decir los fiscales nacionales, porque si ellos reconocen que hubo presiones desde la Fiscalía Nacional hacia los fiscales regionales, la verdad es que estarían reconociendo una ilegalidad y eso de verdad no lo pueden hacer. A mí no me consta si hubo de verdad presiones, pero lo que yo sí puedo decir es que había un clima donde estaba claro que la cabeza del Ministerio Público no era partidaria de seguir hasta las últimas consecuencias. Claro, es paradójico que quien esté encargado del Ministerio Público no esté convencido de investigar. ¿Cuán sostenible es esta situación, Claudio, en la Fiscalía Nacional? A ver, yo creo que paradójicamente acá, como decimos, se da una situación en que todos estamos de acuerdo en que acá se actuó mal, todos estamos de acuerdo en que no hubo la fuerza suficiente, todos menos en el fiscal nacional. Yo diría que hoy día el fiscal nacional sinceramente piensa que él hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer y siente que no tiene por qué escuchar ninguna crítica al respecto y que las críticas, no sé si están mal pensadas o mal fundadas, de verdad tal que yo siento que no va a haber ninguna reacción de parte de la Fiscalía Nacional en esta materia. Y lo único que vamos a ver es un fiscal nacional que le queda un año para terminar su periodo y que va a aportar por hacer eso. Por mantenerse en el cargo, tratando de llamar la atención lo menos posible. Ahora, hoy día se está viendo una causa contra un fiscal, el fiscal, aquí lo tenemos, el fiscal Emiliano Arias, por un delito de violación de secreto. Sin embargo, su abogado dice que hay un enemigo común entre el fiscal Moya y Abbott. ¿Hay enemigo en la fiscalía? A ver, el episodio Arias-Moya fue muy mal manejado por el fiscal nacional. Se enredó ese tema entre las enemistades, que son evidentes que nadie puede negar, entre Emiliano Arias y el fiscal nacional. De manera tal que yo no sé si hay enemigos al interior del Ministerio Público, pero sí hay gente que no se lleva bien, Emiliano Arias con Jorge Aude es un caso conocido por todos en ese sentido, y donde lamentablemente eso ha derivado en una exposición innecesaria de la fiscalía, en los medios de comunicación, en recabos por la prensa, en causas que se abren, que se cierran, y en una serie de situaciones que lo único que traen es un desprecio tremendo. Bueno, es bastante, digamos uno como ciudadano, escuchar esto, que en el Ministerio Público estén pasando cosas como esta, ya las sabíamos, pero conversarlas con un ex fiscal, y además expresidente de la Asociación de Fiscales, usted fue electo tres veces en su cargo, por lo tanto tiene un conocimiento bien acabado de lo que es la fiscalía. Y además usted al salir decía que la cantidad de causas que tenía cada uno de los fiscales les hacía prácticamente imposible llevar una buena persecución de las causas, incluso porque tampoco tenían a cargo y el control de la investigación. ¿Qué es lo que podemos esperar de distintos tipos de causas? Por ejemplo, ahora que estamos viendo el tema de los presos del estallido social donde no hay condena. Eso es porque no se han llevado efectivamente las pruebas. ¿Dónde está fallando la justicia o están fallando en cada una de las etapas? A ver, yo no sé si no hay condenas en las causas del estallido social. Sin duda alguna, la pandemia ralentizó todo el proceso. Pero claro, vinculándolo con lo que conversábamos recién, cuando uno tiene autoridades que están preocupadas de otras cosas, cuando uno tiene gente que está peleando entre ellos, y por otro lado tienes una sobrecarga gigante de trabajo, la verdad es que ahí los fiscales terminan, los fiscales adjuntos, los del día a día terminan siendo el jamón del sándwich de esta pelea, digamos. Y en definitiva no disponen de medios para llevar adelante su labor. Si lo sumamos a que la policía literalmente está en otra, porque está sobrepasada, porque está cuestionada, por una serie de razones, la verdad es que acá los fiscales hacen literalmente lo que pueden, y a veces no pueden mucho porque no hay cómo. Es decir, yo recuerdo, si al final uno da una instrucción y claro, y pégate con una piedra en el pecho, si la orden de investigar llegaba entre los cuatro meses, porque ni hay carabineros para investigar y los carabineros que están están haciendo otras cosas. Entonces, lo mismo la policía, sí es un cuadro desolador en cuanto a las capacidades investigativas que hoy día tiene el Estado de Chile en la materia, son francamente mínimas. Claudio, y para terminar, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, ¿les sorprendió lo que ocurrió en el caso de la PBI con la subinspectora que terminó baleada aparentemente por un mismo compañero y que se habría tapado el caso? ¿Les sorprendió que ocurriera eso? A ver, yo de ese caso que lo he conocido por la prensa, lo que yo rescato es la capacidad de reacción institucional de la misma PBI porque somos seres humanos y estamos expuestos a cometer errores y lamentablemente acá quienes estuvieron en primer lugar para actuar actuaron pésimo, hicieron las cosas absolutamente mal. Pero yo ahí rescato la capacidad institucional que entiendo de la propia policía de investigaciones de sus mandos de asumir que aquí había habido una situación irregular, descubrirla, plantearla y que saliera a la luz pública asumiendo incluso las consecuencias para el prestigio institucional. Bueno, y la Fiscalía también que hizo su trabajo cuando no le calzaban las piezas. Por cierto, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo abogado pero era importante conversar con usted porque se van corroborando las razones que usted da para renunciar después de 18 años al Ministerio Público luego de los antecedentes que hemos conocido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes que estén muy bien. Y son las 6 de la tarde con 29 minutos se nos pasó volando el tiempo. Gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía porque ya llegan todas las noticias internacionales. La salida de Estados Unidos de Afganistán junto a Mario Arriagada. Yo me despido hasta mañana que tenga una muy buena tarde.